Estamos festejando el día de la primavera, ya viste que los abuelos han venido temprano para el festejo y bueno, vamos a preparar, ellos han armado un sketch, vamos a elegir la reina, el facha, el maripozón y bueno, esperemos pasar una linda jornada. Un lugar, como decía recién, bastante lindo para que ellos puedan recrearse, estar bien aquí, caminar, jugar al truco. Sí, ahora vamos a traer unas pelotas, vamos a jugar al fútbol, nos vamos a entretener y bueno, vamos a pasar un día lindo, encima el día nos acompaña, así que bueno, otro festejo más como todos los años. ¿Qué va a haber de menú hoy? Hoy asado, todos los años los abuelos me piden ese menú, ellos los eligen. Mariana, bueno, aparte de los abuelos y ustedes que están trabajando hace mucho tiempo, ¿vienen alguna autoridad municipal? Sí, creo que nos van a acompañar las autoridades municipales y bueno, este año te quería contar, Roque, que se ha sumado más gente al hogar de 10 y que también nos quedaba chico el espacio para festejar allá en nuestra institución. Por eso hemos pedido al Club Velocidad que le quiero agradecer por prestarnos el salón. Hoy, digamos, ¿no están en su totalidad los abuelos, no? Están por llegar, pero más o menos tenemos alrededor de 26 abuelos que todos los días van a comer, más el tema de las viandas. Se está dando de comer alrededor de 60 personas. Y lo importante es que los abuelos de a poco o las personas vayan conociendo el lugar, que es un lugar para estar, digamos, ¿no? Claro, para sentirse acompañado, para hacer actividades y para que no estén en la casa solos. ¿En qué van a consistir, digamos, los sketches, más allá de que seguramente algunas cosas serán sorpresas? No, han hecho un sketch con diferentes personajes musicales y bueno, que después te lo voy a pasar, Roque, para que la gente lo pueda ver. Bueno, a disfrutar del día y seguramente ya la semana que viene ya van a estar trabajando allí en el lugar. Bueno, muchísimas gracias, Roque, por venir siempre y acompañarnos en estos días de festejo.